La enfermería para mí es una profesión que no solo se queda en el ámbito de trabajo, eres enfermera en el trabajo, en un centro de salud, en una residencia, como también en casa, con tu familia, tus amigos. Es acompañar, es cuidar, es escuchar, es darle la mano si lo necesita, es al final crear una relación de confianza para que el paciente tenga total certeza de que pase lo que pase tú vas a estar ahí y estás ahí para él y para ayudarle. Es una profesión en la que tienes mucho contacto con el paciente, le das mucho cariño, aprendes mucho a tratar con las personas, a empatizar, a comprender el mundo en general, para mí la enfermería es el arte de cuidar. El objetivo fundamental de la enfermería comunitaria es promocionar la salud y prevenir la enfermedad de la población. Es muy importante no solo poner la vista en aquellos elementos negativos que hay que evitar y modificar con el fin de evitar la enfermedad, poner en valor aquellos elementos positivos que promocionan la salud en la comunidad. La actividad de innovación docente titulada Mapa Comunitario de Salud tiene como objetivo identificar aquellos recursos activos de salud que tiene la comunidad. En este caso lo hemos desarrollado en la población de Alfara del Patriarca. Con esta actividad vamos a conseguir fundamentalmente tres cosas. Por un lado vamos a estrechar lazos con las personas que habitan en esta población. En segundo lugar vamos a identificar aquellas necesidades que no pueden ser satisfechas porque no existen recursos que den respuesta. Y por último y lo más importante vamos a conseguir que la población se autorresponsabilice de su propio estado de salud porque va a identificar sus propias capacidades, habilidades de las que dispone para poder llevar a cabo estilos de vida saludable. El graduado de enfermería de la Universidad Ceuca Herrera de Valencia se sube al movimiento internacional Nursing Now que tiene por objetivo dar visibilidad y poner en valor la profesión enfermera.